Hola a todos bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo 5 errores en Bluey parte 5, comencemos. Número 1 En el episodio titulado, Juego de espías, en una parte de ese episodio, vemos a Chloe, Honey y Bingo vigilando la zona, mientras Bluey y Mackenzie van por más cosas donde están jugando, pero en una escena los personajes Chloe y Honey cambian de postura extrañamente, justo cuando Bluey y Mackenzie están corriendo, observemos. Como podemos observar, Honey y Chloe cambian de postura en esa escena. Número 2 En el siguiente episodio titulado, Cine, en una parte de ese episodio, Bandit compra unas palomitas y en el fondo se ve una pared roja y unos pósters diferentes, pero cuando Bingo le tira las palomitas a Bandit y vuelve a comprarlas, la pared y los pósters del fondo cambian, observemos. Número 2 Como podemos ver la pared y los pósters cambian, si dicen que es otra sección del cine, vean la nevera y el empleado que los atienden. Número 3 En este episodio titulado, Cangre Cosquillas, en una parte de ese episodio, Bandit se sube a la barra de la cocina, para que sus hijas no lo alcancen y este le lanza frutas a las niñas, pero en esa parte una naranja que se encuentra en el frutero desaparece, observemos. Como podemos observar, desaparece la fruta. Número 4 En otro episodio titulado, Juego de espías, en una parte donde Chiri está con Bandit y los demás asando unas salchichas, se puede ver que su pelaje marrón en la cara comienza a tener fallas, observemos. Como podemos observar su pelaje marrón cambia de izquierda a derecha. Número 5 El último error se encuentra en el episodio titulado, Modo de baile, en una escena se puede ver a Bandit con Chiri y sus hijas en una tienda, y en esa parte se puede ver a un personaje que porta un papel, pero de manera extraña el papel que porta se mueve de un lado a otro sin que sea manipulado, observemos. Como podemos observar el papel se mueve de manera extraña de un lado a otro, crees que sea un error de animación o el papel es mágico, comenta. Espero te haya gustado el vídeo, si es así dale like y suscríbete a mi canal, adiós. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!